El sector financiero va a ser fundamental tanto en la transición como en el mantenimiento de esa reactivación. Son las instituciones financieras las que van a permitir que las empresas puedan tener alivios y que luego puedan tener capital de trabajo y créditos en condiciones que les permitan, según el tipo de industrias, que adelanten el tener éxito. Creo totalmente en que vamos a salir adelante y que tenemos muchísimas razones para ser optimistas en ello.